Parque Nacional Sierra de San Pedro Mártir, una isla en el cielo. Los quiligües le nombraban isla en el cielo a San Pedro Mártir por el aislamiento que se tiene de otras sierras, la altitud. Y también cuando tú miras desde un punto alto aquí en el Parque Nacional hacia abajo y hay un día nublado en la costa, parece que es el mar. El Parque Nacional Sierra de San Pedro Mártir fue decretado en 1947 por el presidente Miguel Alemán. Tiene una extensión de 73 mil hectáreas. La altitud varía desde los 1,800 metros hasta el punto más alto que es el 3,098 metros sobre el del mar. Es un ecosistema de bosque mixto de pino. En cuanto a fauna, aquí en Parque Nacional vemos una subespecie endémica de venado bura. También tenemos algunos depredadores carnívoros. El puma es el depredador tope. Tenemos este gato montés y es muy común ver coyotes también. Las especies icónicas es el cóndor de California y el águila real, son de las principales. Del lado oeste de la sierra también está el borrío Cimarron, que es un emblema del Estado. Una de las importancias del decreto del Parque Nacional es por los servicios ecosistémicos o servicios ambientales que nos brindan. Es el principal captador de agua en la región. De aquí se escurre todo el agua que va hacia el Valle de San Quintín, donde hay una gran producción de exportación de frutas y verduras como son el tomate y la fresa. Todo esto es de todos y nos beneficia a todos. Si no tuviéramos San Pedro Mártir, no pudiéramos tener el alimento y el agua que tenemos para sobrevivir en la ciudad. San Pedro Mártir, no pudiéramos tener el alimento y el agua que tenemos para sobrevivir en la ciudad. San Pedro Mártir, no pudiéramos tener el alimento y el agua que tenemos para sobrevivir en la ciudad. San Pedro Mártir, no pudiéramos tener el alimento y el agua que tenemos para sobrevivir en la ciudad. San Pedro Mártir, no pudiéramos tener el alimento y el agua que tenemos para sobrevivir en la ciudad.